¿Cuáles serían los mejores tips o consejos, aunque ahora se llaman más tips, que podríamos dar en los highlights más importantes para una buena gestión de LinkedIn según la estadística y según el uso? Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 gestionando LinkedIn para empresas y profesionales y tengo una formación que es linkedintutorial.es y con la experiencia de nuestra gestión en marketing B2B en LinkedIn podemos decir y aseverar que esto que te vamos a contar aquí sirve, son tips, consejos para acelerar tu posicionamiento, mejorar el awareness o un poco el impacto que puedas hacer frente a posibles visualizadores de tus posts y de tus perfiles con estos consejos, los mejores highlights, tips, consejos, como quieras llamarle, de LinkedIn en este preciso instante. Yo diría que básicamente basan por diversos estadillos, vamos a hablar de cuantos caracteres, cuantos hashtags, vídeo, etcétera, etcétera. Bueno, de resumiría, en definitiva, que según la estadística, más o menos lo que dicen es que entre 1200 y 2000 caracteres en una publicación en LinkedIn está bien, mejor, concretamente alrededor de 1400 dicen, pero bueno, yo creo hoy que lo breves y bueno, dos veces. Bueno, ¿cuántos hashtags hay que poner? Bueno, menos de tres hashtags, no, reduce el alcance, dicen que hasta un 40%, más de nueve, reduce un alcance alrededor de un 30% según la estadística, por lo cual nos quedamos entre tres y nueve, yo diría seis. Los hashtags, intenta que sean, por supuesto, hashtags que tienen que ver con tu sector, si estás en Recursos Humanos pone RRHH, pero sobre todo con tu cliente potencial. Si tu cliente potencial está en Madrid, pues pon el hashtag Madrid. Si tu cliente potencial está en el mundo del derecho, pues pon el hashtag derecho. Depende del contenido y depende de tu target o cliente potencial. Tener un perfil all-star, o sea, un perfil bien hecho, mejora la exposición inicial de la publicación. Seguramente entre un 20, un 30, un 40%. O sea que lo primero que te aconsejamos es analizar estrategia, hacer un buen perfil, ayuda a posicionar tus posts. Si tienes un perfil incompleto, pues no te va a posicionar bien el algoritmo, sin duda. Tener el modo creador activado, yo lo tengo, mejora la comunidad de seguidores hasta cuatro o cinco veces más, pero tienes tres veces menos invitaciones para conectarte, lo cual no deja de ser lógico porque el perfil de creador es diferente al perfil normal. El vídeo, sin duda, el vídeo es la gran estrella. Me remito a otros vídeos de este canal o de estos posts que estoy haciendo en linkedinpost.es, pero sin duda el vídeo es por lo que apuesta LinkedIn en estos cuatro tendencias. El vídeo, si lo vas a subir, mejor subirlo de forma nativa, acepta diez minutos, de momento, o usar incluso links de Fimeo en vez de YouTube. Si crees que es necesario participar en una encuesta, hombre, mi consejo es que la encuesta no sea una chorrada de encuesta porque eres lo que posteas en LinkedIn, sino que tengas sentido. Pero el algoritmo nos dice, las estadísticas dicen que cuantas más encuestas o si participas en encuestas, más encuestas vas a ver en tu muro, con lo cual no te sorprende haber un montón de encuestas, casi la mayor parte sin sentido, porque le has dado like o has participado en alguna encuesta. Eso es lo que enseña LinkedIn. En principio, si participas en una encuesta, hasta un 25% más de posibilidades tienes un 30% de que en tu feed, en tu muro, la semana siguiente veas más encuestas, porque se supone que te gustan y por eso LinkedIn te enseña más. Si creas una encuesta atractiva, tu próxima publicación, después de esa encuesta, va a tener un alcance adicional entre un 10 y un 20% más. O sea que de vez en cuando hacer una encuesta atractiva que tenga impacto puede implicar al resto de publicaciones que hagas en tu muro en LinkedIn. ¿Más cosas que podemos contaros? Bueno, pues en el momento de publicar hay muchas historias. Dicen que los miércoles, los lunes, los martes, en mi opinión, haz lo que creas conveniente, haz prueba, error, publica cada día y verás un poco dónde hay más impacto. Yo creo que los miércoles, los miércoles por las mañanas suelen ser un momento en el cual hay bastante más impacto, pero tampoco descarto un domingo porque la gente está ociosa y a veces se conecta a LinkedIn, pero para mí a mitad de semana es cuanto más impacto hay. ¿Qué es lo que más hace, lo que más funciona para que tu post o lo que has publicado tenga, se enseñe más, LinkedIn lo enseña más? Los comentarios. Los likes están bien, el compartir también están bien, pero si comentan en tu post tienes muchísimas más posibilidades de que LinkedIn lo enseñe a más gente. El alcance aumenta incluso hasta un 20%. El hecho de que etiquetes a gente es mejor que si te contestan, funciona y lo enseña más, es mejor que las etiquetas en los comentarios. Porque si etiquetas a gente en el post y esta gente no te responde o no te da like, entonces esto LinkedIn lo penaliza un poquito, según parece, por lo cual es incluso negativo para el post, con lo cual mejor poner el etiquetaje a quien quieras etiquetar sin spamear. Por favor, lo hagas en los comentarios abajo. Los emojis. Bueno, pues no tienen mucha incidencia en los posts. Para mí tienen una incidencia de clickbait. O sea, cuando ves emojis, pues ordenas más el texto, el cerebro lo entiende más. No abuses, no pongas emojis chorra, no pongas mil emojis. Lo cierto es que si pones muchos emojis, posiblemente incluso te perjudique según el algoritmo de LinkedIn. Insisto, lo mejor son los comentarios. Tienen más potencialidad para que tu post se dispare, que te comenten en él más que un me gusta y muchísimo más que incluso compartir. Me gusta más, seguro. Pero importante, que esos comentarios se hagan pues en el primera, dos, tres, cuatro horas que se haya elaborado el post. Para darle a entender a LinkedIn que ese post es importante y que lo tiene que enseñar a más gente. Sucede lo mismo en YouTube. Para posicionar un vídeo en YouTube tienes pues dos días. El primer día sobre todo para que tenga visualizaciones y tiempo de visualización. Pues lo mismo en LinkedIn. Comentarios. Cuando hagas un post, intenta que la gente comente las dos, tres, cuatro primeras horas que ese post ha nacido, se ha publicado. Responder enseguida, si es posible, también es un tip que os aconsejaría según la estadística. Estas son estadísticas de Richard Vanderbloom. Las he mezclado un poquito en este cóctel con la experiencia diaria que tenemos gestionando perfiles de LinkedIn en LinkedInTutorial.es. Si quieres seguirnos en LinkedInPost.es, hacemos un post cada tres días sobre cómo manejar LinkedIn y marketing en B2B. Estos son los highlights, estos son los consejos que hoy te recomendaría. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente post y en el canal de LinkedErs.es. Un saludo de Juanjo Amengual. Hasta la próxima. Chao. Un saludo de Juanjo Amengual. ¡Gracias!